La Máquina La Máquina ¡Uy! Pero hay muchas nubes, en serio, yo he comprado. Mira, metieron. ¡Se suspendió la eclipse! ¡Gracias para otro día! ¡Gracias para otro día! La Acción del Bicco La Acción del Bicco La Acción del Bicco La Acción del Bicco De la Acción del Bicco Un rostrago Marillos, buenas tardes. Sí. Sí, ¿quién habla? Sí, buenas tardes, señor. Mire, ¿les tal no los envianos de la forma de depender? El anónimo, ¿se tiene que tomar algo para ahí? Sí. ¿Una? Buenas tardes. Esa es la fe. Esa es la fe que va a matar la beca. ¿Sí? ¿Quién habla? Juan. ¿Quién? Juan, Santiago. José, ¿no? No, es que estamos en el programa de radio. Y hace una cosa, llamar por el 28-1978. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. No podemos ir. Vamos a estar ocupados, saliendo a la noche. No, no. No, no, no. No, 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 no. Espírenme que tenemos la orden para salir al aire. Esto es un programa serio. Gabriel Riccieri, es el productor. No tengo el gusto de conocernos. Pero bueno, a los buenos oficios de nuestro amigo Raúl Zarazola, que para eso estaba aquí. Hemos establecido un contacto telefónico con él para que nos explique esto de lo numeroso de un loft de diseño. No, no, no. Según dice el comunicado, yo sé responsabilidad. Responsabilidad ante sus dichos. Hola, ¿qué tal? Aló. Sí. ¿Quién habla ahí? Aló, José. José. Salud, José. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Estamos como locos, pero muy bien. ¿De qué se trata, doctor? Amarillo. Te habías perdido. Te vamos a hacer los metros tres. Pero yo pensé que era parte de lo de amarillo, de que no llegabas. Llegaras tarde o que... Sí, sí, sí. Estamos. Vente y después. No, yo antes de la pregunta te quería decir algo que... Que el otro día vimos una foto, este... Y que viendo esa foto nos dimos cuenta que vos tenías que ser algo así como el protagonista. ¿Por qué? Porque la foto nos muestra a los cinco y todos, menos vos, estamos con una actitud del tipo... Uno está sufriendo, el otro mira para otro lado, otro está actuando, este... Y el único que se está sonriendo y disfrutando de lo que está pasando en ese momento, sos vos. No sé si tengo una particular visión de que yo lo disfruté tanto, o diferente a ustedes, pero... Puede ser. Sí, no tengo ese recuerdo así tan placentero del momento, pero que lo disfrutamos, lo disfrutamos, claro. ¿Qué era uno de ellos? Lo de... Era un sueño. No, era concretar lo que... Lo que nosotros hacíamos naturalmente, que era bolichear. Y este... Conocer todo ese mundo, que en Montevideo era un poco... Escaso. Este... Pasaba casi todo el mundo por ahí. Querían verlo. Querían experimentarlo. Querían enfrentarse a lo que podía pasar. ¿Cuál es tu peor recuerdo? De amarillo tener que aceptar que... Que no iba a ser viable y que había que cerrar. Y que había que afrontar deudas. Este... Y había que cambiar de vida también, ¿no? Porque... Fue muy intenso... Esa cotidianidad... De trabajar de noche y dormir de día. No. El otro día le preguntabas a Raúl, que había perdido. ¿Vos perdiste algo con Amarillo? Sí. Sí, perdí. Perdí paz. La muerte elegante, la muerte de guantes, se siembra sobre la ciudad. Las cosas pasadas, la gente olvidada, te vuelve a comenzar. Y todo este tiempo sentado temiendo, tratando de no recordar. La vida perdida, las horas de agonía, te aplastan a la ciudad. Y me pregunto a dónde has ido a parar. Y me pregunto si algún día te podré mirar. Y no verte más. Todas las cosas, mentiras o rosas, verdades que ya no verás. Y todo tu miedo. Ya está. ¡Más Hernada! ¡Más Norte! ¡Más Norte! ¡Más Norte! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Acá estamos con el Cides Martínez Fortillo, poeta multifacético del Río de la Plata, con el cual vamos a hacer unas performances. Es una serie de trabajos sobre las caídas de École. ¿Vamos a caernos muchas veces? Por lo menos una vez por semana. Vestuarios diversos, luces, sonidos, coros multitudinarios y más de 600 sesgos. El público. O vas a un boliche que pasa en marcha todo el tiempo, o vas a un boliche que pasa en música vieja que todo el mundo te dice que mole luego, que pasa en música vieja, no sé qué. O sea, yo creo que es muy fácil darle a la gente lo que quiere. O sea, la gente lo que quiere son cosas nuevas. Y cosas nuevas, millones, ¿sabes? Acá y afuera también. El señor de Sica ve bien. Estamos hablando de balanza. Y entonces, yo qué sé, para mí lo que la gente quiere es lo de ahora y vamos a dar lo de ahora. O sea, la segmentación creo que es lo que hay ahora. ¿Habes posibilidad de traer también espectáculos de otros países, no solamente desde el punto de vista musical, sino también desde el punto de vista de performance, de la temporada, de la vuelta, o expositivos de esos grupos de danza? Mira, sí, eso es lo que queremos, ¿no? Empezar a, digamos, crear un espacio en Montevideo donde se pueda traer lo que no se trae. Donde se pueda ver las cosas que leemos en revistas, que vemos en todos lados y que acá no hay dónde ir a verlas. No hay un poco el sonido, porque yo estoy bastante aburrido, por ejemplo, de ir a lugares donde la música que pasa es buena, pero que no entiendo nada. Y, de pronto, si voy a desaparecer, tampoco puedo hablar con la persona que estoy acompañada, pero que yo estoy bastante aburrido y caro. Claro. Bueno, mirá, nosotros tenemos lo mejor posible. No, está bien, no. Por favor. No, está bien. ¡Gracias! 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 ¿Mi mejor recuerdo? Y cuando abrimos, ¿no? Yo creo que esos días fueron maravillosos. El impacto desproporcionado que tuvo aquello fue la televisión, los medios. O sea, una cosa rara para un boliche underground y alternativo. Si estencemos con los medios de comunicación. Lo otro 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 otro. Víbete a la profession de ... Todos son raros. Bien. En Greta. ¡Gracias! 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 A las 9 de la noche vienen Jaravel, eh... Jaravel, eh... Jaravel, eh... Jaravel, eh... Pah, era un lugar que de afuera no decía nada era un portón enorme este... que no decía nada no te podías imaginar lo que pasaba adentro este... y tenía eso de ese túnel, ¿no? que vos entrabas con música muy fuerte estoy hablando de cuando cuando eran los momentos en que estaba la noche, ¿no? la disco, esa cosa y que tenía una polenta increíble muchísima gente donde creo que todo el mundo se sentía libre en su espacio cada uno se podía crear su espacio porque era tan grande que vos podías crear en el mismo lugar tu propio mundo ahora cuando sucedían fiestas especiales como que mutaba, ¿no? como que era un espacio que se creaba y era una especie de circo una especie de... no sé lo que la gente propusiera en ese momento y entrabas en ese viaje porque no 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 ¡Suscríbete! 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 Se curtía la estética, justamente, de postindustrial, de objetos de hierro, traíamos unos caños gigantes que habíamos conseguido de hierro, traíamos andamios gigantes, todo era parte del boliche y la gente lo usaba, los artistas lo usaban, juguetes de hierro le llamaban. Y daba toda una cosa que no existía acá, que también fue donaciones, lo inventamos sobre la marcha, ¿no? Nos adaptamos al lugar y conseguimos objetos y definimos una propuesta estética. ¡Suscríbete! 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 Se integraba esa motricidad espiritual, diría yo, porque movía todos los centros de energía, ¿no? Pero se integraba a las personas. Me acuerdo los bailes que hacían, de pegarse, pero con una foa de todo, era impresionante, ¿no? Como que seguía, digamos. Era una continuidad esa cosa de que hubiera esta intervención tan permeable, que permeaba todo. El tema es que era una propuesta... muy fuerte, muy tajante, y un poco la gente iba a experimentar algo que no se sabía que era lo que iba a pasar. O sea, vos ibas al boliche una noche y las propuestas eran tan variadas, tan inesperadas, las performances, por ejemplo. Era un concepto que no existía en Montevideo. Con nosotros adaptamos el teatro callejero a un formato performance para discoteca, muy visual, muy corto y muy impactante. Poca palabra, poco lenguaje así dicho, ¿no? Más bien el cuerpo, el sonido, la intención, ¿no? Más bien el cuerpo, el sonido, la intención, ¿no? Más bien el cuerpo, el sonido, la intención, ¿no? ¡Gracias! En el caso de la vez que se hizo con fuego, que ahí sí hubo como que buscar el sitio, no podía ser donde hacíamos siempre, sino que hubo que buscar un lugar en donde no hubiese posibilidades de que calentara el techo, no sé cómo fue que habían ahí como explicado, ¿no? Entonces, estaba bien, o sea, pero había como que buscar, a veces sí, algunos arreglos, ¿no? Y bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Porque siempre era como, en algunas cosas podía haber un riesgo como la vez que quedaron ustedes después así como colgados también, o sea... Un poco la heterogeneidad de la propuesta, ¿no? Porque para hacer un formato de discoteca y presentar en una misma noche una variedad de propuestas artísticas, digamos, performances, bandas de rock, danza, teatro, poesía, o sea, realmente la propuesta era variada, era intensa y era muy rica. Y eso y la boda, sí, y acá, ella tras esta millón, quiso respaldarse en las hortencias y éstas se dieron con los tronquillos, entonces el sostén vendría solo de ella, del favor, un rato después se le cayó un huevo blando rodando de su interior entre las piernas y hasta el suelo con un leve clave, un huevo virginio sin galladura clave. El novio se dio cuenta a pesar de la noche y parpadeó, luego se reconcluso y dijo, bien, venga señora Dinora, vamos a la casa. Acentuábana, era graciosa mi señora Dinora, casi sonrió a pesar de lo aterrante de la situación. Así llegaron a la casa, se miraron en pie, no había ningún asiento. Él dijo, es extraña esta ciudad, compuesta solo por esta casa. Sí. El orden del lugar Ya que juzgué Con el barrio No hay nada más que recorra Mirándote al espejo La noche del sofá Meñándote con la antigua Si solo te pido Del otro lado de la calle Estaba muy bien No hay nada más que recorra Mirándote al espejo rompe un aislamiento de mi generación con el resto del mundo. Yo estaba muy metido en la reivindicación identitaria local, de repente. Y esto era una experiencia de cosmopolitismo de muy amplio nivel. Es decir, rompía barreras de uno hacia afuera, te integraba en el resto del mundo de alguna manera y también te integraba con otras cosas, como con tu cuerpo. Pues yo, ahora recién, 30 años después de la salida de la dictadura en Uruguay, recién empecé a bailar 25, 20, 25, 30 años después de la salida de la dictadura. Empecé a bailar mal, pero a disfrutar, a sacarte la dictadura de las articulaciones, que es donde queda al final. Entonces, me parece que el rol que tenía Amarillo en esa época, que era como un lugar de fantasía de nosotros, pero sobre todo también se bailaba mucho, que era de baile, y ahí está Graciela Figueroa y la participación de Graciela, la inclusión de la danza en todas las actividades de lo que pasaba. Fue un elemento de crecimiento espiritual de una sociedad, de puesta al día espiritual, de asumir espacios del ser humano que estaban abajo de una alfombra durante mucho tiempo. No solo por la dictadura, sino por el clima de confrontación que había vivido el país en los últimos 20, 25 años antes de Amarillo. Una época de tensiones, porque nosotros no solo no bailábamos porque la dictadura literalmente lo prohibía, o sea, no le gustaba el festejo, que la gente se juntara. No solo eso también, sino que también hay que asumir que nosotros, como yo, criado a una familia de clase media, de izquierda, con la mitad de la familia exiliada fuera del país, es decir, también considerábamos que había cosas más importantes que la danza. Había un mundo por cambiar. ¿Y saben qué? No hay nada más importante que la danza. Y eso, en esa noche, la danza por la danza, el delirio por el delirio, el experimentar por experimentar, jugar por jugar, esas cosas, yo muchas de esas, y mi generación las empezamos a vivir en ese momento, y en Amarillo particularmente. ¡Suscríbete al canal! Yo creo que lo mejor que tenía era esa sensación de eléctrica, de noche eléctrica. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, estamos ahora en cuadras, ¿no? No, ya... Tres cuadras Tres cuadras Sí, a mí lo que me sale es Veo esto... Siempre me pareció lo mismo, ¿no? Y para como es el Montevideano Guayo en general Me parece una zona tan Difícil para Para un público como el que necesitábamos Y sí, este... Anoche me... Me dormí pensando en un Poema que Dice, el riesgo Es la única herramienta que me queda Para combatir el tiempo Y eso... Yo vivía de esa manera En los 90 Y por muchos años después, digamos Era como la necesidad De poner a riesgo Todo el tiempo Mi vida Para... Para poder Sobrellevarla, digamos Para poder Sostenerme En pie Y... Ir a un lugar Desconocido y... Y peligroso Creo que está Un poco peor que antes De la... Y por... Y por bu Que Ruiz Y por... De la... Y por... Y por... ¡Gracias! 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 De hacer personajes y de hacer locuras completamente sin ningún límite, eso es lo que ya lo dije y lo vuelvo a repetir, me parece que eso es lo que me queda así más lindo de amarillo, que no hay lugares así, no hay lugares, en Europa no hay, acá, porque ya te digo, hay tantas reglas, tanto seguro. ¡Va la cara para acá! 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 ¡Va allá abajo! ¡Va! ¡Va! ¿Qué pasa? Si hago eso, ¿qué me pasa? Si hago eso, lo voy a gozar. Después el público está ahí, responde, no responde, no importa, pero lo hacías para vos antes todo, como que... Porque ahí te das cuenta, ustedes más que nosotros, que no había plata, entonces el vínculo con el arte iba por otro lado. Y también, como era un lugar para decir... Mierda, todo lo que nos aburre, nada, lo que siento yo. A la primera delente oficial femenina del movimiento, acompañada por Susana Blanco, la señora Rosana Blanco, la señora Silvia Meyer. Como un globo, no inglés, nunca no inglés. No hay una hamburguesa, hamburguesa en mi futuro. No hay una cerveza, hamburguesa en mi futuro. No hay un tomate que mate en mi futuro. No hay una manzana, 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 No hay una manzana, 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 manz público y general, bienvenidos sean al lanzamiento de este libro, pero especialmente a ustedes parciales de liberación masculina, verdadera mayoría silenciosa de este país en momentos de crisis en la simbología, cuando la vida ya no interesa, donde reina el culto a la nada, producto del desencanto de las ridículas revoluciones prometidas en los años 60. A mí me parecía que todos ustedes que estaban allí, los desbordaba la misma producción de esa fábrica, es decir, venía uno que tenía una propuesta y venía el otro y se superponían y tenían que dirimir diariamente una cantidad enorme de asuntos. Teníamos una estructura rara en la puerta, teníamos una persona, una amiga que cobraba la puerta y nosotros, uno de nosotros estaba atrás de ella, raro, era como muy aparatoso para el tema. La cobradora, digamos, que era siempre una amiga, nosotros atrás de ella, no sé, supervisando o jeteando, era una cosa rara, y un guardia, un alguien de seguridad nuestro, atrás, era como capas, era muy cómico. Vos acá hacés todo lo que quieras, pero hasta que yo te diga que pare, y ahí paraba, o sea, siempre podés hacer lo que quieras, pero hasta que alguien te diga que deje de hacerlo, ¿viste? Y ese alguien voy a ser yo. Y acá es para que vos vengas a pasarla bien, y si querés ir a pasarla mal, andá por ahí, ¿entendés? O sea, no es acá. Sí, yo creo que de los lugares que creo que era el menos discriminatorio, porque, bueno, nada, a la vista está yo, ¿no? Un negro jefe de seguridad era como también algo que... como algo que no era ningún boliche, ¿entendés? O sea, por lo general los negros estábamos como afuera y esperando que el jefe blanco diga era la sorda. Puede ser una cosa muy extraña, pero Marillo es muy bueno sano. Bueno, si uno tiene, por ejemplo, la idea de lo que fue el tsunami de cocaína de los años 90, Marillo no es como respetado, digo, obviamente que la gente dura como un topacio de adentro, pero no era un boliche de drogones, no era un boliche de borrachos, no era un boliche con la mala experiencia que habían tenido anterior en el barrio, yo no recuerdo, al menos en la época que yo trabajé, que hubiera problema de violencia ni con la gente del barrio, ni con los clientes, ni con nada. Por más que todo el mundo sintiera re negro, la onda era bastante más amable, más afable de lo que uno podía creer. Es decir, yo creo que de cualquier forma, digo, obviamente fue una experiencia traumática para muchos, especialmente lo que hicieron grandes inversiones en ella. Y cada una, que fui a alguien en ella. Y hablar así. ¡Gracias! 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 Para ser un galpón, que siempre tenés el tema del sonido, que es una mierda, ¿no? Por el rebote y bla, 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 tipo... No sé cómo se lograba esa cosa de que se achicaba el lugar. Para la realidad es una cosa extraña. Muy bueno. Y la verdad que la de eso fue un alucinante. Es una época muy divertida. Sanamente divertida, me parece. Si bien era un boliche, había de todo, lo que más se consumía era la música, me parece. Creo que era el punto fuerte del lugar. A mí amarillo me generaba como un fetiche por lo nuevo, por conocer cosas. Creo que ese fetiche hoy lo canalizo con la internet, ¿no? A ver esta banda nueva, a ver esto, ¿no? Este... Pero en aquel momento, bueno... La información era mucho más limitada. Yo me acuerdo que para escuchar un disco de Range Against The Machine, primero... Creo que la primera vez que escuché a Range Against The Machine fue en la pista de amarillo. No te cuesta, ¿no? No te cuesta, ¿no? La música que no sonaba en la radio nunca, y esa es un poco la base de la line-up musical de amarillo. Mucho rap, mucho Vicky Voice, House of Paint... Salía Beck, Loser, los Stilvia Max, US3... Yo ahí también metí esas ondas magiteras, capaz, pero que no dejaban de tener onda, y de ser híbridos de esa música, y que capaz que, no sé, hacían que... La pista capaz que... Gente que iba a ver a ver que era amarillo, y le asustaba un poquito el otro, también bailaba. Pero los otros también bailaban. Entonces, sí. Bueno, ya ya hablaban, ¿no? Sí, había de todo. Con Pablo, siempre me acuerdo, aparte era un día Pablo y otro yo, y había unos días que íbamos juntos que nos cagábamos de risa. Que eran los mejores. Era muy bueno ahí arriba, ¿no? A ver, a ver que lo interpretabas todo ahí. Se pasaba música en todos los formatos, aparte de eso que hable hoy. Estaba el vinilo, había una bandeja de vinilo, que era lo más extraño del mundo. Había dos, había una. Entonces, todos los enganches eran un desastre, porque las frecuencias eran todas distintas. Había dos compacteras, que era lo que estaba más o menos bien, porque... Y había un casetero que usábamos. ¡Ojo! Casetero. O sea, poníamos los tres cassettes. A veces... No sé yo. No sé yo. A veces yo hacía la picardía de llevar un caset que grababa en casa mezclado también, y lo dejaba un poquito para bajar el rato. No lo das. Que duraba un ratito. Que tampoco podía ser mucho el vivo, pero... 15, 20 minutos le daba. Bueno. Hasta ahí toleraba y quedaba alguien paradito ahí siempre. No, no, no. No, 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 no. Y vos te dabas cuenta que había una búsqueda de ellos, una gana de sorprender, así como vos querías, pensabas muy bien, bueno, con qué tema abrías tu set, ellos pensaban qué performance iba a haber, qué iba a pasar a las pantallas donde se proyectaban cosas. Y todo esto era una época que ahora es imposible entrar a un boliche que no haya un mínimo, un plasma de no sé cuántas pulgadas pasando algo. Era todo así que era el fin de la era analógica, digamos, pero el pensamiento ya era de la era digital, si se quiere. Y vamos a hacer propuestas a través de lo digital, de tirar videos, las animaciones, trabajar con los DJs, en modalidad más relajada que un centro cultural formal, pero cumplía también ese rol. Yo llevaba animación en disquets, en una amiga Commodore que tenía 10 megas de disco duro, 10 megas, no me estoy equivocando. Y dibujaba muchas veces ahí y mezclábamos video con unos pequeños genlocks que teníamos. También era de los pocos lugares que se podía ver proyecciones de video. Mostrábamos cosas que habitualmente no se mostraban, ¿no? Por ejemplo, cine de clase B o videoarte o, no sé, una película muy extraña, incluso publicidad. Sonido de clase B o videoarte o, no sé, una película muy extraña, incluso publicidad. No hubiera sido posible crear toda esa inmensidad de cosas que hicimos si cada uno de los que estábamos involucrados o no teníamos negocios gigantes que estaba al servicio del arte, pero también estaba al servicio de los delirios que teníamos cada uno. Manejamos la posibilidad que algún día íbamos a llegar a Amarillo en helicóptero, por ejemplo. Como los bidgets. Que eran los odores Que eran los odores Que te hacen pensar Que eran los odores Que eran dos dolores, que eran sin pensar Que eran dos dolores, que eran nada más Que eran dos dolores, que eran dos dolores Que eran dos dolores, que eran dos dolores y que eran dos dolores, que eran dos dolores y que eran dos dolores, que eran dos dolores Y por qué fue que terminó al final Por qué fue que terminó Oh... Para mí cumplió un ciclo, porque creo que, no sé cuántos años fueron, quizás tres, cuatro. 15 meses. 15 meses, qué increíble, ¿eh? 15 meses. Con una erupción de un volcán o con una flor o qué sé yo, tenía mucha potencia, se notaba la energía de adentro. Estaba poderoso. Y si dura mucho, ya te digo que no. Pero ninguno estaba en lo comercial, ninguno tenía ni la más remota idea de que Amarillo además era un negocio. O sea, funciona igual que cualquier negocio, ¿no? Que una tienda de zapatos, que una agencia de publicidad, que una agencia de viajes, ¿no? Entonces el business, el negocio, lo que hace que algo dé dinero o no dé dinero, no es solo lo artístico. Nosotros creíamos, teníamos discusiones eternas, ¿no? De, por ejemplo, la forma o el contenido, la estética o... Era discusiones conceptuales interminables. Y eran muy buenos. Lo que se generaba entre los cinco era una cosa muy buena, ¿no? Contenidos muy buenos. Pero en lo económico, nadie tenía idea. En lo del negocio, nadie tenía idea. Por un lado fue un gran fracaso. Tuvimos que cerrar porque al principio nos iba buenísimo. Juntábamos literalmente la plata en una mesa que entraba las primeras semanas. Iba todo el mundo a ver qué era eso. Tengo dos situaciones que hasta el día de hoy me hacen sentir muy mal, que son ir a negociar la deuda, estar a punto de perder la casa de mi madre, ya estar sabiendo que la iba a perder, ir a hablar con el dueño del local que era el que le debíamos más plata y que Raúl no fuera conmigo. Que Raúl me dejara tirado porque se durmió, porque no sé qué le había pasado. Ese es un recuerdo muy doloroso que tengo. Y otro es, años después, darme cuenta que se había muerto tu padre y que nosotros ni nos enteramos. o sea, mientras no hay nada en esa calle, un domingo, mientras la florita, una vieja detestada, acompañó en la cabeza, que lleve los ojos un domingo, el huevo del tiempo en la amplitud inicial del momento. Un domingo. Un domingo. Un domingo. El huevo del tiempo en la amplitud inicial del momento. Un domingo. Un domingo. ¡Sombra! ¡Sombra! ¡Líquida! ¡Sombra! ¡Líquida! ¡Sombra! ¡Líquida! ¡Sombra! ¡Líquida! ¡Sombra! ¡Líquida! Todo el mundo nos preguntaba ahora, pero ¿por qué? ¿Por qué andan mal? Porque, ¿qué pasa? Porque, claro, la gente iba y veía gente, a su vez. Decía, pero esto hay gente, está lleno. Pero, en realidad, no era suficiente para que eso fuera viable. Tenía que tener una cantidad de gente que era muy grande y muy difícil de lograrlo en Montevideo durante tanto tiempo. Entonces, bueno, a su vez, nosotros notábamos eso. Notábamos que había menos gente. Yo siempre recuerdo una sensación algún día de que estuviera la barra todo limpio, todo pronto para que venga la gente, y la gente no, venía. y ahí empezó como el declive, ¿no? A mediados de... un poquito antes de mediados del 94, empezó a ir menos gente y, bueno, empezaron a venir los problemas, ¿no? El consumo de barra o de entradas en la discoteca es de las dos a las cinco de la mañana, dos noches a la semana. Entonces, es muy poco tiempo para poder sostener una estructura de una fábrica, como era, adaptada a un boliche, un hangar gigante. Era muy alucinante, pero estaba un poco fuera de escala, sí. Pero nosotros tenemos unas palomitas, unas blancas palomitas, realmente. No teníamos ni idea cómo era el negocio de la noche. La fantasía, que creo que la tuvimos siempre, de que tener un boliche culturoso era nada más que eso. Era tener un boliche con una buena propuesta estética, con más o menos una barra más o menos decente, pero sobre todo con cosas interesantes que pasaran adentro. Me parece que, por lo menos, era lo que yo tenía en la cabeza para con amarillo, ¿no? Y se me escapaba todo el resto. La sensación que yo tengo era que estábamos en otro lado, en otra capa, ¿viste? Estábamos como por encima de las cosas más concretas y más prácticas que nos pasaban, ¿no? Estábamos como envueltos en todavía esa idea, esa mezcla de lo que pasaba a nivel artístico, de lo que hacíamos, de lo que significó, de salir adelante con amarillo, del proyecto, de... como estar tomados por una energía, ¿viste? Me acuerdo que... que no le estaba dando la plata, Gabriel me decía que perdía hasta la casa, una parte de la casa de la madre que había... como puesto en... en garantía por un... por el préstamo para hacer la cosa, este... y... el peor momento de amarillo era... también el peor momento de mi padre, ¿no? Entonces era... este... nada podía ir peor para mí en ese momento, ¿no? Sin embargo, pude... pude estar con mi padre y pude también, este... seguir haciendo las cosas que tenía que hacer, este... para salir bien de esa situación, ¿no? de amarillo. Y... y... ¿Qué pensás? No recuerdo cosas que haya perdido de mi vida personal. Un problema, en todo caso, un daño económico, pero no siento que haya perdido. Al contrario, gané mucho. Ganamos mucho todos. No fue viable, pero lo hicimos. Tomamos el riesgo. Eso fue lo que hicimos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!